Bueno, nosotros durante el trayecto de nuestra vida podemos mudarnos como habitualmente nos ha ocurrido podemos irnos de nuestro lugar natal hacia otros lugares pero siempre, siempre habrá algo que nos recuerde aquel lugar en el que nacimos y siempre volvemos al lugar en el que nacimos y esto se dice así, es una hermosa planta Vieja pared del arrabal tu sombra fue mi compañera de mi niñez y en su esplendor mi amiga fue tu madre selva cuando temblando mi amor primero con su esperanza besa mi alma yo junto a vos, pura y feliz cantaba así mi primera confesión madre selva, ese flor que me vieron nacer y en la vieja pared sorprendieron mi amor humilde caricia es como el cariño primero y querido que siento por él madre selva, ese flor que trepando se va que su abrazo tenaz y dulzón como aquel si todos los años tus flores renacen hace que no muera mi primer amor y así aprendí y así aprendí que hay que fingir para vivir decentemente que amor y fe mentiras son y del dolor se ríe la gente hoy que la vida me ha castigado y me ha enseñado su credo amargo Vieja pared con emoción regreso a vos y te digo como ayer madre selva, ese flor que me vieron nacer y en la vieja pared sorprendieron mi amor humilde caricia es como el cariño primero y querido que siento por él madre selva, ese flor que trepando se va que su abrazo tenaz y dulzón como aquel si todos los años tus flores renacen hace que no muera mi primer amor pasaron los años y mis deseos hoy vengo a contarte mi vieja pared mi vieja pared gracias, muchas gracias gracias